¡Suscríbete al canal! 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 A la punta Fue ahí se lo es Topadita Cambio para donde hay 0 a 5 marcador 0 a 5 marcador 1er 15 Partidazo 0 a 5 marcador 1er 15 Tenemos todas las reacciones A la batida cachete Sirva Zadiner Centro largo Mala bola Pésima, falla Mala bola 5 a 0 marcador 1er 15 Se lo alza Pasa Zadiner Acompaña cachete Bomba Topa el chavo Cortita Zadiner Sirva Zadiner Centro largo por el servidor Mala bola dice el juez Mala bola de la barraca Punto 6-0 6-0 Arriba el chavo Emer 15 Saludos desde el Coca Gracias a toda la gente Muchas gracias Saludos desde Cuenca Dice la gente Muchas gracias A la batida Punto Punto 7-0 7-0 Rapidito con la ventaja 7-0 7-0 Haciendo la jugada 7-0 7-0 Juegan a la izquierda Los 4 juegan a la izquierda Y los voladores juegan a derecha Vuelan a derecha A Maraca Maraca Se lo alza A la punta Todo para cachete Se lo alza A la punta Todo para Anthony Centro largo por el servidor Y he rematado Cambio para el chavo Punto 8-0 8-0 Rapidito A toda la gente Que esté en el directo Muchísimas gracias a todos 8-0 A la batida Topa Se lo alza Al palo Topa el chavo Se lo alza a Dinger Bomba Topa cachete Se lo alza a Darío Topa Anthony Gracias Punto 9-0 Rapidito Rapidito Con la ventaja A punto de rematar El primer 15 El chavo Que viene desde el sur de Guayaquil Versus el local Aquí en Mapasingue En la parte norte de Guayaquil Mapasingue oeste No te olvides Apóyanos con la suscripción Es totalmente importante Que nos apoyes Para seguir generando más contenido Y nos ayudas Y nos incentivas Con esta labor Para la bola No vale la Dinger Para la barraca Cambio para donde hay 0-9 Marcador Primer 15 0-9 Haciendo la jugada Transmisión en directo Jala batia cachete Ya Pida para atrás Pida atrás Pida atrás Pido tú Topadita Bien Vamos Sirva a Zadígnelo Llega Darío Salud López Gracias a toda la gente Muchas gracias Topa Darío A la punta Pasa cachete Sirva hasta dinero Pasa nomás Va a pasar cachete Solo pasa nomás Gracias a toda la gente Que está en el directo Muchísimas gracias a todos A la punta Bombas nuevamente Gracias a toda la gente Que está en el directo Muchas gracias Topa Darío Sirva hasta Había rematado Cambio para Para el chavo ¿Para dónde hay? Sirva hasta Sirva hasta dinero No perdí, repiéndeme Gracias Bien plazo Eso es al palo Topa Darío Gracias La punta Mala bola Punto y 15 Punto y set Primer 15 Gana El chavo Con Anthony Y Dignere Versus Donday Como siempre se te invita Que te suscribas Nuestro canal de YouTube Cobole Rolando López Dejanos tu like y comentario Muchas gracias a todos En diferentes partes De el mundo Muchas gracias a todos En breves instantes Segundo 15 No te desconectes Todo es su lugar Y apunta a ese inicio Segundo 15 Inicio el segundo 15 Topa Anthony Sirva hasta dinero Centro largo Por el servidor Cambio para el chavo 0-0 Marcador Segundo 15 Partido pactado Full Apuestas Por dentro Por dentro Y por fuera Haciendo la jugada Estamos ahorita Desde Mapasing Oeste Estamos desde Mapasing Oeste A la bate Anthony Brucho el bate Papá Si lo hace Al cuerpo Fuerte templa Fuerte templa Donday Vamos a ver La reacción De Donday Frente a un Primer 15 Un marcador 10 a 0 Vamos a ver Cómo reacciona Donday Pasa nomás Dario Pasa nomás Dario Pasa el chavo Si lo hace De cabeza corto Pasa cachete Más pasa Dario Pasa parado nomás Centro largo Pasa Anthony Si lo hace De cabeza cortito Pasa la bola Pasa Dario Está en 0 a 0 Marcador Está en 0 a 0 No lo jugué Haciendo la jugada Haciendo la jugada A la bate Anthony Si lo hace De cabeza cortito No vale Le paran al chavo No vale Pasa otra la barraca Cero a 0 Marcador Segundo 15 Taba ese juez Taba Si lo hace Centro cortito Cambio para al chavo Mantiene la ventaja Taba ese juez La bate Anthony Cruz el bato Si lo hace Dinger Centro corto Taba Anthony Pasa nomás Taba cachete Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Qué define la barraca, qué decide Mala bola, mala bola dice el juez Mala bola Punto, 1 a 0 1 a 0 1 a 0, arriba Arriba el chavo 1 a 0, con la ventaja Saludos, hey Todo bien Todo bien Al palo Mala bola, mala bola, punto, 2 a 0 2 a 0, arriba el chavo 2 a 0 2 a 0, arriba el chavo Con la ventaja Saludos, hey, que veo Muchas gracias a la gente que está en el directo, gracias A toda la gente Hola, Anthony, por la línea Topa Si lo hace a Dignar Al cuerpo Cambio para Para Donday 0-2 marcador El primer 15 Topa Si lo hace Bomba Topa Donday Pasa, cachete, como puede Joey Santoni Si lo hace a Dignar Bomba Topa Donday Si lo hace a Dignar Al cuerpo fuerte Fuerte le timpla al cuerpo Ya no controla a Dignar Punto, 1 a 2 Se mueve el marcador Arriba el chavo Segundo 15 Alá tío Topa Gracias Bomba Topa ¿Cuál es el juez? Topa Dignar El cabeza corto Compaña cachete Gracias Contro corto Topa el chavo Bien defendida Sirve alza Dignar Bomba Topa cachete Sirve alza Darío Punto en el centro largo Bien rematado Dos iguales Dos, dos marcador Lo vemos de menos a más a Donday Dos iguales Dos, dos Segundo 15 A la bate a cachete Corte el bate Topa Si lo hace a Dignar Centro cortito Defiende cachete Alza Darío Con la red Defiende Dignar Si lo alza Anthony Topa cachete Bien defendida Si lo alza Centro corto Punto 3 a 2 Por primera vez en el partido Donday toma la ventaja En el marcador 3 a 2 Arriba Donday Segundo 15 Como siempre se te invita Que te suscribas Nuestro canal de Youtube Ecuador y Rolando López Anos tu lado de comentarios Muchas gracias a todos En diferentes partes De Coro del Mundo Muchas gracias No te olvides Toca la campanita Las tres opciones La primera La que dice todas Para cada que suba Nuevo contenido Te lleguen todas las notificaciones No te olvides También seguirnos En la página especial De Facebook Ecuador y Rolando López Estamos ahí Donde realizamos transmisiones En vivo y en directo Y todas las publicaciones Al diálogo Para que puedas asistir A los mejores eventos Esportivos de Coavoli Comba abre la cancha Cambio para el Chavo 2 a 3 marcador Segundo 15 Arriba Donday Todo bien mía Saludito 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 para mi Mamá y para mi Saludito 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 3 a 3 marcador Primer 15 Tres iguales No centramos en el partido Segundo 15 Perdón Tres iguales Al abate Anthony Topa Donday Silva alza Darío Al cuerpo Topa el Chavo Bien defendida Silva alza Digner Bomba Topa Darío Alza Cachete Deja atrás Con la red Defiende el Chavo Va a pasar el Chavo Para nomás Solo pasa nomás Topa Silva alza Cachete Abre Topa Digner Descabeza Topa Donday Silva alza Centro cortito Bien rematado Tres iguales Marcador Martíazo Topa Silva alza Topa ahí Tomada con todo La chemis cargada Al colocador Cambio para el Chavo Siendo la jugada Siendo la jugada Ahora batía Anthony Gracias Silva alza Descabeza Cambio para Para Donday Silva Ahí se ve Topa Silva alza Digner Topa La chemis Al servidor Defiende Darío Silva alza Descabeza Topa Anthony Juega Juega ahí La chemis cargada Servidor Cambio Juega ahí Silva alza Digner Cambio para Para el Chavo Centro largo Topa Anthony Silva alza Centro corto Defiende Donday Silva alza A la punta Topa Topa Cachete Silva alza Darío A la punta Silva alza Dignero Topa a la chemis Defiende Darío Pasa la bola Topa Pasa nomás Anthony Plaza Cachete Centro corto Falla Anthony Pasa para Donday Se mantiene el marcador Tres Iguales Tres 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 iguales A la batía Topa el Chavo Silva alza Centro largo Topa Darío Bien defendida Silva alza Tiembla Topa Topa Toma Topa Darío A Chacete Pasa Tres 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 Marcador Segundo Quince Vamos transmitiendo Con agua Se está jugando Con lluvia Con lluvia No paramos Nosotros No paramos Nosotros no vemos Día Lugar Hora Ni clima Donde está el buen Coabuelita Coabuelo Orlando López Siempre Dando El mejor Contenido Nosotros Mañana Jueves Nos movemos Nosotros Nos movemos Con la bendición De Dios A Santo Domingo Gracias Pasa la bola No vale Punto Punto Cuatro A tres Gracias a la Con la invitación Del gato Mirra De Santo Domingo Con nuestro Con la invitación El día viernes Estamos en Río Bamba Sábado Posiblemente En Caluma Domingo Un milagro No paramos Nosotros Punto Cinco A tres Se desprende Del marcador El Chavo Se desprende Del marcador Cinco Tres Viendo fuerte La lluvia No No tomamos Cinco Tres Aló Te cruza el bate Topa Se lo hace Topa Se lo hace Dignar Opeita Defiende Donde hay Se lo hace Mala bola Punto Seis Tres Con la ventaja El Chavo Con la ventaja Seis Tres Versus Donday Seis Tres Seis Tres Gracias a toda la gente Muchas gracias Estamos con agua Cero Transmitiendo con agua No paramos nosotros No pasa nada A la batida Por la línea Papá Al palo Me cambió para A la ventaja A la ventaja Gracias Centro corto Pasa la bola Falla Cachete Falla Cambio para el Chavo Seis Tres Cambio para el Chavo Seis Tres Arriba El Chavo Los amigos del sur Gracias Gracias a toda la gente Muchas gracias Jueves 6 y 3 Arriba El Chavo 6 y 3 Pasa Topa Dignar Si lo asa Topa Darío Si lo asa Cachete Topa Ahí Defiende el Chavo Pasa 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 Como puede Pasa 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 Topa Antony Si lo asa Va a pasar Cachete Solo pasa Siento Tres Topa Si lo asa Pasa Pasa No más Darío Va a dominar Antony Solo domina Saludos Saludos Muchas gracias Topa Saludos Desde la ciudad Ambato Gracias a toda la gente Que está en el directo Muchas gracias No te olvides Que luego subimos Los partidos En las plataformas En nuestro canal De Youtube En alta definición Full HD Luego lo subimos Compita Walter ¿Todo bien? Con lluvia Con lluvia Gracias Compita Walter Moncayo Gracias Estamos con pleno aguacero Transmitiendo heridas No pasa nada No pasa nada Nos esforzamos siempre Para llevarte todo El mejor contenido Saludos Para la familia Carpi En el directo Muchas gracias Saludos El triunfo Gracias Saludos Es Santelena Muchas gracias El palo Ya no llega Darío Cambio para el Chavo 6-3 Arriba El Chavo Segundo 15 Lo vemos muy convencido El Chavo De llevarse el triunfo Del partido completo Muy convencido Lo vemos al Chavo Hola tía Topa Si lo haces Bomba Topa Inel ¿Cómo puede? Pasa la bola Mala bola Mala bola La serie de revoluciones Lo vemos allá Anthony Más conocido como La Máquina Un excelente jugador En su momento Juegan con ventaja Todos juegan con ventaja Muchas gracias Topa Si lo haces Tiempo Topa Bien defendida Si lo haces Dignel Topa Cachete Topa Dignel Si lo haces A la punta Topa Darío Si lo haces Si lo haces Centro Largo Topa Cachete Se vuelan a maraca Los voladores Servidores y colocadores Juegan a izquierda Los cuatro Para allá Antonio Para allá Antonio Cambio Cambio Parado Punto 4-6 4 Se mueve el marcador 4-6 4-6 Arriba El Chavo Topa Sirva Alza Dignel Topa Defiende Darío Alza Cachete Centro Largo Alza Dignel Sirve Topa Defiende Darío Pero alza Tiempo afuera del cuerpo Vamos a Topa Darío Topa Pasa Anthony Centro Corto Domina Cachete Sirva Alza Centro Cortito Punto 5-6 5-6 A un punto De empatar A un punto Igual a la situación En el segundo 15 A un solo punto 5-6 A un punto De empatar Hacemos las menciones Para el primer Megaevento De Coabuelo Y Rolando López En Guayaquil Ya tenemos la fecha Ya definida La fecha Ya tenemos la fecha Sábado 22 de julio Del 2023 Sábado 22 de julio Del 2023 El megaevento De Coabuelo Y Rolando López Vamos a convocar A todos los mejores Derechos del país Los colocadores Y a los mejores Acompañantes Ya luego En las próximas horas Vamos a estar lanzando La publicidad oficial A la página de Facebook Coabuelo Rolando López En nuestro canal de Youtube Ya el día está confirmado El lugar La hora Y los partidos Traten muy atentos Traten muy atentos Muy atentos En las próximas horas Ya lanzamos los partidos Cuáles son Para el megaevento En Guayaquil El sábado 22 de julio Por las fiestas de Guayaquil Traten muy atentos 6'5 Arriba El chavo Con la ventaja Está bateando Corta el bate Cortito Topa donde hay Brasa Y el placer del cuerpo Juega dice Topa Río Va a pasar Río nomás Topa el chavo Brasa Topa Defiende Darío Domina Brasa Un saludo Para mi papá Saludito 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 Ahí tenemos El ecuaboli Pasión de multitudes Gracias a la gente Que tenga el directo Muchas gracias Topa Si lo hace Al palo Topa Darío Va a pasar el cachete nomás Solo pasa Sin saltar Topa Si lo hace Bomba Topa cachete Se viene el empate Parece que se viene el empate Punto 6 iguales 6 iguales 6-6 Marcador Segundo 15 6 iguales El 21 y 22 de abril Vamos a visitar La provincia de Sucumbidos Para ser exactos Vamos a estar en el cantón Chuchufini No puede faltar Cuadrangular Elito Lo vamos a tener A El Ojano Pupa y Anthony Lo tenemos a José Ibarra Con Hugo Y Anderson Al Mori Los Mellizos de Machala Lo vamos a tener a Domínguez Con Arley Y Cuchucho No puede faltar Cuadrangular Dos días 21 y 22 de abril Nos volvemos a la provincia De Sucumbidos En Chuchufini No puede faltar Ecuador y Rolando López Siempre dándate El mejor contenido 6 iguales Marcador 6-6 Alargarme 0-0-6 0-0-6 puntos Se extendió el partido 0-0-0-6 puntos Joe y Anthony 0-0-6 puntos Sirva alza Digner Bomba Topa Donday Alza Darío Centro largo Bien defendida De Anthony Alza Digner Bomba Topa cachete A izquierda sirven Topa Digner Centro cortito Sin saltar Remata Anthony Centro corto 6 iguales 6-6 marcador Primer 15 Es el Donday Es el Donday Pasa la bola Topa Si lo alza Centro corto Topa Donday Alza Darío Cambio Buscando el servidor Cambio 6 iguales 6-6 Vamos a aclarar La situación del partido Volador y servidores De ambos lados Juegan a izquierda Los 4 juegan a izquierda Y los voladores Juegan a maraca Vuelan a maraca Altura de la red 2 metros 80 centímetros Se está jugando Una base De alrededor De 1500 dólares Por cada lado Toma las apuestas Por fuera Bomba Topa Cachete Si lo alza Siempre fuerte Pasa Anthony Topa Cachete Si lo alza Darío Topadita Defiende El Chavo Topada Si lo alza Cachete Abre con ese plato Punto 7 a 6 7-6 7-6 De 12 puntos O como lo quieran A ver 1-0 De 6 puntos Partida Abrazo A la batida Topa Chavo 1-0 De 6 puntos Sirva Alza Diner Centro Largo Topa Cachete Alza Darío Templar Templar nuevamente Vamos Vamos dice la gente En el directo Apoyando a Don Day Dice la gente Topa Chavo Se lo alza Diner Bomba Topa Cachete Alza Darío Topa Chavo Alza Diner Centro Largo Topa Don Day Va a pasar Cachete Topa Chavo El primer 15 El primer 15 Ganó El Chavo La gente que nos pregunta En el directo Topada Defiende Diner Centro Largo Por el servidor Topa Cachete Bien defendida Alza Topa Anthony Centro Largo Por el servidor Defiende Darío Topada Defiende Centro Largo Topa Cachete Acompaña Punto 3 a 0 De 6 puntos La gente sigue Hinchando por Don Day Apoyándolo hasta el último Sigue hinchando la gente Por Don Day 3 a 0 De 6 puntos Con la ventaja Don Day El local En Mapasingo Este Guayaquil Ecuador Muchas gracias A todos los amigos Seguidores y suscriptores Muchísimas gracias A toda la gente Que nos sigue En toda nuestra plataforma Digital Tanto en Facebook Como en nuestro canal De Youtube Caballero Ronaldo López Siempre Llevándote el mejor contenido A la batida Topa Si lo hace Descabeza cortito Cambio para Cortito En blanco Se queda Darío Cambio para el chavo 0 a 3 de 6 puntos Arriba Don Day Segundo 15 Con la ventaja Don Day La gente Desde Alousia Así es Muchos saludos También a toda la gente De Alousia Y nos solidarizamos Con todos nuestros amigos De semejante desgracia En Alousia Nos solidarizamos Con todos nuestros hermanos Que están pasando Por momentos muy críticos En Alousia Millón bendiciones Para toda esa gente Recuerda el tiro Topa el chavo Sirva a esa Bomba nuevamente Topa cachete Sirva a esta A la punta Topa Sirva a esa bomba Nuevamente Acompaña Cachete es el hermano Para los que no tienen conocimiento Cachete es el hermano De De Don Day Cachete es el hermano De Don Day Son hermanos Centro largo Topa Anthony Bien acompañado Topa Centro largo Topa Centro cortito Topa el chavo Bien defendida Sirva Más fuerte se viene el aguacero Se viene más fuerte la lluvia Vamos paramos nosotros Topa Centro largo Topa el cachete Sirva a esa Darío Topa Anthony Sirva a esa Dignel Falla chavo Falla Cambio para Diego es minuto técnico Cambio es Cambio para Don Day Por ahí lo vemos que se va a oxigenar un poquito Don Day Entonces los cordones Perdón 3 a 0 de 6 puntos 3 a 0 de 6 puntos 3 a 0 Saludito por ahí la gente Saludito 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 mi hermano Saludito mi brother Buenas noches Saludito a toda la gente Que siempre nos siguen Todos los eventos que hacemos Todos los partidos que programamos nosotros Muchísimas gracias a toda la gente Gracias a toda la gente Muchas gracias Ahí se va a la batida Topa Silva a esa Centro largo Topa Darío Acompaña Alza cachete Topadita Silva a esa Dignel Centro largo Topa cachete Alza Al cuerpo le tiembla Alza el chavo bomba Topa Darío Alza cachete Topa Punto 4 a 0 4 a 0 Arriba Donday Increíble De menos a más Desde el primer 15 Hasta el segundo 15 Perdiendo el primer 15 Con un amplio marcador En el segundo 15 4 a 0 De 6 puntos A 2 puntos De cerrar el segundo 15 Donday A solo 2 puntos Y de emparejar la situación 15 a 15 Sea sed Gracias Israel Delgado Así es mi hermano Israel Delgado Nos comenta en el directo Con lluvia Con sol Contra todo Somos Ecuador y Rolando López No paramos nosotros No paramos Nosotros no vemos día Lugar, hora Ni clima Donde está el buen Ecuador Este Ecuador Es las páginas deportivas De Facebook Y canal de YouTube Ecuador y Rolando López Siempre anota el mejor contenido Organizamos los mejores eventos También nosotros Todos los amigos que dicen Que organicemos los mejores eventos Del país Cualquier parte del país Contáctanos por la página Oficial de Facebook Por el Messenger Llevamos a los mejores jugadores Del país Los mejores acompañantes Del país Cambio 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 para Donday A cualquier parte del país Vamos nosotros A cualquier provincia Ciudad Cantón Parroquia Recinto Escríbenos por el Messenger Para llevarte a un gran evento Para llegar a un acuerdo Escríbenos por el Messenger En la 23 Y Francisco Segura Centro Corto Cambio para el Chavo Sigue manteniendo Cambio Saludos a toda la gente Muchas gracias Saludos de Cuenca Gracias a toda la gente Muchas gracias Topadita Cambio La Chemis 4 a 0 4 a 0 Arriba Donday Segundo ejercicio Facebook Facebook Orlando López Saludos de Nueva York Muchas gracias A toda la gente Que está en el directo Muchas gracias La batida Topa Si lo hace a Digner Bomba Braza Centro Cortito Defiende Digner Muchas gracias Al cuerpo tiempo Juega Juega Dice el juez Juega Dice Juega Dice el juez Tiempo al cuerpo Topa Digner Pasa la bola Topa Darío Domina Controla con la izquierda Así le va a sacachete Topa Dita por el exterior Depende Digner Al Santoni Bomba Topa Donday Entres atrás Bomba Mala bola Mala bola Cambio para Para el Chavo Muchas gracias A todos los amigos Que están en la transmisión En vivo y en directo Para Ecuador y muchas partes del mundo Oye sube Juega la batida Opa Gracias Tiembla Falla Digner Fuerte le tiemblan al cuerpo Cambio para Donday O sea a toda la gente Que está en el directo Muchas gracias Centro Largo Topa Falla Cachete Cambio para Para el Chavo 0 a 4 Un saludo muy especial Para Miguel Ángel Arce En la Florida Que nos está viendo ahorita En la transmisión En vivo y en directo Bueno un saludito para Miguel Ángel Ancer Que está en el directo ahorita No Saludos mis brothers Saluditos Para Miguel Ángel Arce Que está en vivo y en directo Viendo la transmisión ahorita Desde la Florida 0 a 4 Marcador Con la ventaja El Chavo 0 a 4 A la batida Topa Centro Corrido Topa Digner Va a pasar Anthony Topa Centro Corrido Cambio Bien rematado Sigue reacción Perdiendo el control Perdiendo el control Banco para Para Donday 4-0 de 6 puntos 4-0 de 6 puntos Saludo de Jambato Hospital Jambato Muchas gracias Vamos cachete pues Papá Si lo vas a Anthony Vamos nuevamente Papá Si lo vas a Punto Bate y sale Llega Bate y sale 5 a 0 A un punto De cerrar De rematar El segundo 15 Donday Y de llevar esto A un posible Tercer 15 No se sabe todavía Regalan esos buenos Y comparte la transmisión Donday Efectivamente El Donday De las series El actor Versus el chavo Más de 1500 dólares En apuestas por cada lado Más las apuestas por fuera 5-0 Alza Digner Centro Cortito Topa Cachete Alza Río Bomba Punto y 15 Punto y 6 Segundo 15 Ha ganado Donday Segundo 15 Segundo 15 Ha ganado Donday Partidazo Están 15 a 15 Se hace Como siempre se te invita Que te suscribas A nuestro canal de YouTube Ecolio Orlando López Déjanos tu like y comentario Muchas gracias a todos En diferentes partes De recorrer el voto Muchas gracias a todos Muchísimas gracias a todos Gracias a todos Los amigos que están en el directo John ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué haces por acá? ¿Todo bien? ¿Ya en el billar? ¿Me cogiste miedo en el billar? ¿Así es todo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo se define esto? Vamos a ver ¿No se sabe ¿Cómo se define esto? Vamos a ver Si Don Day va a terminar Lo vemos un poco No, no se sabe Vamos a ver Por ahí lo tenemos Ahí Don Day ahorita Vamos a ver Don Day Don Day La gente Mucha gente saludándote Estados Unidos Artísima gente conectada ¿Qué nos va a decir? ¿Le vas a dar con ello Al tercer 15 o no? Me regalé primero Tú sabes Siempre queda de ventaja ¿Pero al tercer 15 Se le va a jugar? Yo sí Vamos a ver Vamos a ver No te desconectes No te desconectes Saludito mis Saludos Saludos a toda la gente Muchas gracias No te desconectes No te desconectes Por ahí lo tenemos A Lolo Si va a jugar Dice con arenita Por ahí lo tenemos A Lolo Que ya van a jugar Dice ya mismo Con arenita Ya luego este partido Se viene El tercer 15 Don Day Versus el Chavo Vale No sale de ahí Gracias a toda la gente Que está en el directo Muchas gracias Comparte la transmisión Muchas gracias Se nos viene el tercer 15 Oye Muchas gracias Vaya Don Day Se la afloja la bola De entrada De entrada Se la afloja Se la afloja De entrada A la batida 1-0 Arriba el Chavo Compa El asiento Que le está pidiendo 2-0 Perdón Cambio Cambio 0-1 Marcador 0-1 0-1 Le tenemos a Don Day Haciendo la jugada Haciendo la jugada Haciendo la jugada Gracias a toda la gente Muchas gracias A la batida Cachete A la batida Cachete Topa Silvanza A la punta Topa Don Day Alza Cachete De atrás Bomba Topa el Chavo Silvanza Dinger Bomba Topa Cachete Bien defendida Silvanza Darío Tiembla de cabeza Punto 1-1 Iguales 1-1 Iguales Tercer 15 Vamos jugando Dice Vamos jugando Dice hasta el último Que nos ganen jugando Dice Con mucha actitud Con mucho criterio Don Day 1-1 Iguales Tercer 15 Partido Full apuesta Por dentro Y por fuera Pues dice La barraca La batida Topa Tira alza De cabeza Corre Topa Pasa Darío Nomás Silvanza Dinger Descabeza Topa Darío Alza Cachete Topada Defiende Dinger Alza Anthony La cabeza cortito Va a pasar Darío Nomás Pasan parado Los cuatro pasan parado Trasa La cabeza corto Mala bola Punto 2-1 Totalmente Dando de vuelta A este partido Don Day Con Darío Cachete Totalmente Dando de vuelta De menos a más En el partido De menos a más Pienso a batalla Cuidado Cuidado Juega Y se juega La batida Cachete 2-1 3-15 Topa el chavo Silvanza Descabeza Cortito Topa Silvanza Topa Defiende el chavo Silvanza Dinger Defiende Cachete Alza Darío Descabeza nuevamente Acompaña Dinger Va a pasar Anthony Topa Silvanza Centro Lago Punto 3-1 3-1 3-1 3-15 Impresionante Partió totalmente Dándole vuelta A Don Day Hasta el momento 3-1 De 3-15 Don Day Así es El de la serie Es el actor Hoy día jugando A Coavoli Cachete Salud Ahí lo tenemos Cachete Es el hermano Para mucha gente Que no sabe Él es el hermano De Don Day Para mucha gente Que no sabe 3-1 A la batida Cachete Topa Silvanza Dinger Bomba Topa Don Day Bien defendida Va a pasar Al día Solo pasa Nomás Bomba Topa Anthony Silvanza Dinger Centro cortito Defiende Pasa Nomás Don Day Buena bola Punto 4-1 El chavo Le deja por mala 4-1 4-1 Arriba Don Day 3-15 4-1 Mijo Cuidado el pie Mijo Cuidado el pie Ahí 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 4-1 Vamos Vamos Dice Don Day Vamos con todo Dice Vamos con todo Vamos con todo 4-1 3-15 A la batida Cachete Topa Silvanza Dinger Al palo Llega Don Day Va a pasar Cachete Compañario Va a pasar Cachete Bomba Dinger Mando para Para el chavo 1-4 Marcador 3-15 Gracias Cambio Cambio para Don Day Cambio 4-1 3-15 4-1 3-15 A la batida Topa Punto Punto De bate 5-1 5-1 Dándole vuelta Al marcador Don Day Es impresionante Este partido Dándole vuelta 5-1 Tercer 15 Vamos a ver Creo que hasta 5 Se puede pagar media Vamos a ver Muchas gracias Luego lo vamos a subir El partido En alta definición Full HD Lo subimos a YouTube A las plataformas De nuestro canal de YouTube Lo pueden después visualizar En YouTube En alta definición Luego el partido Topa Don Day Sirvaza Centro Curto Punto 6-1 6-1 Media Plata Parece que hay una pala Vamos a ver Vamos a ver Si media plata Quiere coger No se sabe Quiere coger Vamos a ver Vamos 6-1 Tengo que dar ventaja 6-1 6-1 Vamos a ver 6-1 Dice que no Don Day 6-1 6-1 Tenemos buenas reacciones 6-1 6-1 Luis saluda a la bacala Saluda Lo mejorcito de la octava Luis saluda 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 a mi hermano Vamos a ver Don Day Vamos a ver No se sabe No se sabe 6-1 Arriba Don Day No se sabe Hola Hola Saludos para mi mamá Saludos Vamos a ver No No quiere dar Don Day No quiere dar Don Day No quiere dar Don Day No quiere dar Vamos jugando Dice Dice Vamos a ver No se sabe No se sabe No se sabe Vamos a ver No se sabe Porque la condición Es hasta 5 nomás No se sabe Vamos a ver No se sabe 6-1 Va en el marcador 6-1 A 6-1 Lo cierto es que va en 6-1 No se sabe todavía Vamos a ver No se sabe 6-1 6-1 Saludos 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 a toda la gente Lo tenemos albolo ya calentando por ahí Muchas gracias a todos los amigos que están en el directo Muchas gracias Vamos a toda la gente Muchas gracias No hay segunda No hay nada Dice No hay nada Vamos con la condición Vamos a ver Vamos a ver No hay nada Vamos a ver No hay nada Ahorita que me hace el primer punto de bate Ya estaba así Sigue ahí la transmisión, ahí. El Ecuador y Pasión de Multitud. Igual, igual. Me vas a preguntar. Me molan las reacciones. ¡Una madre! Si tú eres más llorón que me han dado a hacer. ¡Cállate! ¿No quieres cogerme? Ya, llévate la puerta porque tú mecesitas. Vamos a toda la gente. ¡Me quiero morir! Tenemos. Me parece que me da plata ahí. ¿Adónde hay? Ahí lo tenemos. ¿Adónde hay? ¿Cómo estás, mi hermano? Ahora sí. Regalamos unas palabritas para Ecuador y Rolando López, bro. ¿Qué nos puedes decir a toda esa gente que siempre te sigue? Ya porque eres una persona muy reconocida. Tanto en la actuación. Eres muy reconocida, te estoy diciendo, don Day. Saludito a toda esa gente también que estuvo muy conectada en el exterior. Saludito, don Day. Chévere, bienvenido. Le damos las palabras de los protagonistas. ¡Cachete, saludo! ¡Chévere, Rolandito! Buen partido, mi hermano. Y a los tiempos que se te ve en las canchas acompañando. Mucha gente no sabe, lastimosamente, que eres hermano de Don Day, pero es la realidad. ¿Y qué nos puedes decir para Ecuador y Rolando López? Sigo contigo por seguir la transmisión, Rolando. Y sí, sí, soy hermano. Y gracias, Rolando. Bendiciones y bacán por el amor. Gracias, Rolando. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los amigos. Nos viene Lolo vs. Comando Junior. Como siempre, se te invita a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Como es Rolando López, no te hagas tu like y comentario. Muchas gracias a todos en diferentes partes del mundo. Muchas gracias a todos. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto en las próximas transmisiones. Muchas gracias a todos.